Hola, buenas noches mi gente de YouTube. Así luce la ciudad de Punta Arena hoy lunes, día 6 de abril de 2020. Así está la situación en el cuarto día de toque de queda o lo que se llama la cuarentena total. Todo el mundo en su casa, tranquilo, no hay nadie ni local que en ningún lado, es todo el mundo en su casa. Muy obedientes son los chilenos. Los chilenos es una sociedad que se caracteriza por ser obedientes y personas que llevan las reglas al cabo, pareciendo los sudamericanos de Norteamérica. Así está la situación, todo el mundo en casa, tranquilo, la iglesia, así se ve en la calle. Todo en orden y en tranquilidad, viviendo la cuarentena. Todo en el coronavirus. 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 Fuerza. Bien. Gracias por ver el video.